Lo que yo quería, lo que yo buscaba era alguien como tú Alguien que me iluminara con su luz Que despertara el amor que hay en mí La que con su aliento me des el momento tierno y tan feliz Que tiene una sonrisa para mí, que ha desatado el calor que hay en mí Con esa carita así tan bella Son sus ojos como dos estrellas Y para mí la octava maravilla es ella Baila y lleva el ritmo en sus caderas Y estoy loco de amor, hoy estoy loco de amor Vivo, muero, si despierto ya la quiero Y loco de amor, hoy estoy loco de amor Río y oro, siempre de ella me enamoro Lo que yo quería, lo que yo buscaba era alguien como tú Alguien que me iluminara con su luz Y desatar el calor que hay en mí Y yo no, con esa carita así tan bella Son sus ojos como dos estrellas Y para mí la octava maravilla es ella Baila y lleva el ritmo en sus caderas Ya estoy loco de amor, hoy estoy loco de amor Vivo, muero, si despierto ya la quiero Hoy loco de amor, hoy estoy loco de amor Río y oro, siempre de ella me enamoro Loco de amor, hoy estoy loco de amor Porque es contigo que yo vibro Que yo siento que yo vivo Loco de amor, hoy estoy loco de amor Tú te aposentaste en mi corazón Luego te adueñaste de mí Oh no Loco de amor, hoy estoy loco de amor Agua que me moja O la que me lleva Na 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 Loco de amor, hoy estoy loco de amor Vivo, muero, si despierto ya la quiero Hoy loco de amor, hoy estoy loco de amor Río y oro, siempre de ella me enamoro Río y oro, siempre de ella me enamoro Río y oro, siempre de ella me enamoro